Ya hemos recibido la autorización de la Confederación Hidrográfica del Segura para realizar las obras del interceptor de pluviales del Llano del Beal. Como saben, es una infraestructura imprescindible para recoger el agua de lluvia en la parte alta del pueblo y evitar que atraviese toda la población. El agua se recoge y se conduce a la Rambla, que es el lugar en el que desemboca de forma natural, pero evitamos que recorra las calles del pueblo y que genere acumulación de polvo en las zonas como el colegio. La obra que preparó el ayuntamiento fue mejorada con las aportaciones de los vecinos de la zona. Todo el trabajo ya estaba listo y preparado a la espera de esta autorización. Y nuestra idea es iniciar ya el procedimiento de adjudicación para que la obra comience físicamente a principios del próximo año. Queda pendiente otra actuación importante en el Llano, que es la balsa de San Agustín, que confiamos que muy pronto también tenga el visto bueno de Confederación y que muy pronto también podremos iniciar esa obra.